Hola, te ha sucedido que cuando instalas planta versus zombie 2 y lo inicias no te aparecen tus datos guardados anteriormente yo te voy a enseñar como hacer para que te vuelvan a aparecer tomamos donde dice juego de gogeplay esperamos unos momentos, voy a aprovechar y voy a activar el modo oscuro excelente ahora vamos a donde dice jugar debemos esperar unos momentos vamos a ver vamos a ver Falta poco, paciencia Debemos poner la edad, yo voy a poner la edad que sea Te recomiendo que desactives esto, este es para ponerle más publicidad al juego, no es necesario Yo lo voy a poner en jbet, que tal si le pongo 22, si lo leo, guardar Leionamos donde está la x, como se puede dar de cuenta, no tengo mi partida original Que voy a hacer al respecto, voy a presionar el control que está aquí Si lo presionas una vez y no pasa nada, tienes que esperar, paciencia O lo vuelves a presionar por segunda vez, ahí te salió, le damos la bienvenida, José Brown Ahora presionamos la cuenta Recomiendo que tengas la cuenta original del juego Conflicto de identidad, detectadas varias identidades diferentes asociadas A tu usuario En la siguiente pantalla, revisa los datos con cada identidad y selecciona con cual de ellas quieres continuar Yo voy a seleccionar la primera identidad No seleccione la segunda ya que esa es la cuenta que acabo de crear y esa no tiene nada Tiene que seleccionar la primera No puedes cometer ningún error Luego aceptar Aquí te está advirtiendo Recuérdate, aquí te está advirtiendo Seguro que quieres continuar con esta identidad Esta identidad se asociará a tu usuario de forma permanente Todas las rachas de arena, liga, de arena y progreso en aventura se perderán en las demás identidades Presionamos aceptar 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 Ahora seleccionamos el usuario correcto Ahí tenemos el usuario correcto Ahora presionamos jugar Y aquí está mi cuenta Con todas mis plantas Yo tengo juego en planta vs zumbido original Por esa razón Mi gameplay le pongo como título originario Ya que no me gusta Me aburriría jugando un juego con trucos Cuando te vayas a salir del juego Presionas aquí la nube Le dan dice sincronizar datos jugador Ahí dice Sincronización de datos de jugador completada Los datos de jugador se guardaron En el servidor de juego y se volvieron a cargar Quiere decir que la guarda y la carga Al mismo tiempo Espero que te sirva este tutorial Muy pronto haré como recuperar una cuenta De planta vs zumbidos Cuando pierdes los progresos Y también me pasó hace mucho tiempo Pero ya tengo experiencia como recuperarlo Hasta pronto